Damos un giro completo, nacieron en 1958, pero por ellos no solo no pasa el tiempo, sino que rejuvenecen gracias a las nuevas tecnologías. En el más absoluto de los secretos, Mortadelo y Filemón tienen una nueva misión entre manos. Entre estas imágenes y estas viñetas ha pasado más de medio siglo. El viaje ha sido largo y pasa por aquí, donde 150 animadores trabajan duro para que los personajes creados por Ibañez cobren vida. Trabajo ultra secreto para una película que se ha cocinado durante cuatro años. Misión, desvelar las claves de la aventura en tres dimensiones de la caótica pareja. Creo que hemos conseguido el objetivo que nos planteamos, que es que fuéramos 100% fieles al TVO, y esto fuera el mundo de Mortadelo y Filemón en su espíritu y en su imagen y en su velocidad. Se autodefine como mortadelólogo y aquel niño que creció entre misiones de la tía, inventos del doctor Bacterio y disfraces, dirigió la primera aventura en imagen real de los agentes secretos, ahora apuesta por el más difícil todavía en esta historia que cuenta con la participación de Televisión Española. Las limitaciones que te encuentras en la imagen real para traducir la mecánica del TVO, pues aquí no solo desaparecen, sino que te aportan una cantidad de posibilidades. La espera hasta el 18 de noviembre y para aliviarla, un consejo.